Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Quería empezar este video dándoles las gracias por haber apoyado a mi esposo la semana pasada con los videos que él hizo. La verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida con él, ya que él se puso las pilas y se fue a cuponear y vino a hacer los videos y estoy muy contenta. No solo lo hizo por mí, pero él sabe que ustedes también iban a ser muy agradecidas al ver que él puso los videos para cuponear esta semana o la semana pasada. Así que muchas gracias ya, gracias a Dios me siento mucho mejor, ya tengo mi voz de regreso, pensé que nunca más iba a poder hablar. Así de que, bueno, vamos a empezar de una vez el video. Estas son las compras que yo pude hacer la semana del 3 de julio. Vamos a empezar con la oferta que está súper, que me tiene súper emocionada, no puedo ni siquiera hablar de tanta emoción que tengo. Es el Pantene y los Tide detergentes. Ok, como lo ven aquí, este es el ad de esta semana. Están, cuando compras $30 de estos productos, te regresan $10 en ECBs. Así de que esta fue la forma en la que me conseguí la mejor oferta. Lo primero que hice fue comprar 6 Pantene shampoos y acondicionadores. Estos están a $3 por $12, perdón. También me compré un Tide detergente que está a $5.94. Usé dos cupones de $5 por $3 del Pantene que salió en el P&G de hoy. También usé un cupón de $2 para el Tide que salió también en el P&G de hoy. Usé un cupón CRT o un cupón de CVS de $2 por $3 Pantene que está imprimiendo para todos en la máquina roja de cupones. También usé un cupón de $3 por $15 de compra de cualquier producto de cabello. Este también es un cupón de CVS. Así de que pagué $12.94. Me regresaron $10 en ECBs. Aparte de eso, los Pantene tienen un rebate de $1 en Checkout 51. $1 por un shampoo y $1 por un acondicionador. Así de que después de los Extra Care Box, más o después de los rebates, me salió todo esto a $0.94. O sea, los Pantene y el detergente Tide me salió a $0.94 todo. Ok, esa es la oferta más grande que yo he hecho, la que más me tiene emocionada porque ¿Quién ni hubiera pensado que iba a comprar tanto shampoo más un detergente por menos de un dólar? Eso es crazy. El tío está aquí para los Oral-B Toothbrushes, los cepillos de dientes Oral-B. Estos están a $4.99. Yo puedo encontrar los que dice Value Pack. Dice Indicator, Contour, Clean, algo así. Están a $4.99. El precio varía por cada tienda. Así de que hagan sus cálculos de acorde a su precio. Usé dos cupones de $0.50 por cada uno que salió en el P&G de hoy. Pagué $9 y me regresaron $8 en Easy Bees. Así que me salió por cada paquete de dos, me salió a $0.49. Este aquí cabal es el Colgate Total Toothpaste, la pasta dental Colgate. Esta está a $2.99. Así de que yo compré dos. Usé dos cupones de $1 imprimibles que están imprimiendo para todos en coupons.com. Usé un cupón CRT o un cupón de CVS de $2 por dos, bastas de dientes de cualquier marca. Pagué $1.98. Me regresaron $2 en Easy Bees, así que me salieron gratis. La oferta de la semana para mí fueron los Tie Pods y los Gain Flings. Estos que están aquí. Estos están a $4.94. Y hay un cupón de $3 por cada uno que salió hoy en el P&G. Así de que cada uno me salió a $1.94. Bueno chicas, esta es la mejor semana para empezar a cuponear. Si estás empezando o solo tienes los cupones de hoy, el P&G de hoy que salió el domingo. Esta es la mejor, mejor semana para empezar chicas. Si tienes alguna pregunta o algún comentario, déjamelo saber en los comentarios en la parte de abajo. Un muy bonito fin de semana y resto de la semana. No se olviden de suscribirse y de darle like a mis videos y compartirlos con otras personas que quieren empezar a cuponear, pero no saben cómo. Yo para eso estoy aquí. Si tienen algo que decirme, déjenmelo saber en los comentarios. Ya lo dije como tres veces. Y bueno, que tengan un muy bonito fin de semana y los espero en la siguiente. Bye.